...durante el aislamiento y la cuarentena donde se vieron forzados, nos vimos forzados todos a cumplir y en especial tuvo consecuencias negativas sobre todo en adultos mayores porque por el tema de la vinculación con la tecnología, o sea no podemos darnos nuestros abrazos fraternales de contacto personal y tuvimos que hacer contacto a través de las diferentes plataformas. De repente alguien bien joven ya nace con esta tecnología, los más adultos nos fuimos adaptando pero a los adultos mayores se les complica aún más. Vamos a ver cómo podemos trabajar en ese sentido, por eso recibimos hoy en día a Rosario Collazo coordinadora general de la Fundación Astur, es redactora de la publicación Nuestros Mayores que produce la Fundación. Muchas gracias Rosario por estar con nosotros. ¿No nos estás escuchando? Ay, no. Ahora sí. Ahora sí. Bien Rosario, muchísimas gracias por recibirnos. Mucho gusto, encantada de estar en este espacio que bueno, nos permite acercarnos a todos, así que bueno, para Astur y en lo personal muy agradecido. Contanos en un principio de qué se trata la Fundación Astur, de qué trabaja, cómo trabaja. Bueno, la Fundación lleva más de 11 años trabajando, es presidida por el contador Enrique Iglesias, tiene dos grandes áreas de trabajo, una es compartir lo que es el conocimiento a nivel económico, social, de lo que son de alguna forma los estudios, análisis o la perspectiva mundial aplicada de alguna forma a Uruguay. ¿Por qué? Porque el deseo del contador era retribuir de alguna manera al Uruguay con todo lo que el Uruguay le brindó de oportunidad a él. Astur es la combinación entre Asturias y Uruguay, Asturias donde nace el contador Enrique Iglesias, y Uruguay el país que le dio cobijo desde que era muy pequeño junto a todas sus familias. Y por el otro lado tenemos todo un área de trabajo en el tema del envejecimiento activo y en los cuidados a las personas mayores, y en ese sentido trabajamos desde actividades específicas de envejecimiento activo, como son actividades de ejercicio físico, cognitivo, desarrollamos proyectos vinculados a esto, y por el otro lado toda la parte de formación en cuidados y junto con estos proyectos que están relacionados con incluso la mejora de la atención en los centros de día y de larga estadía, en proyectos que estamos algunos desarrollando junto a los interamericanos de desarrollo, y otros vinculados también a acercarnos a la comunidad desde redes sociales y también desde programas más presenciales que ahora obviamente han ido migrando, esperemos que por un tiempo más, a lo virtual, y supongo que en el futuro podremos hacer un mix entre ambos, que hacia ahí va un poco el mundo. Bien, desde tu experiencia y desde la cercanía que tenés además a esta franja etaria, ¿cuál es el impacto que está teniendo todo esto, este alejamiento, este tipo de actividades que tan bien y tan necesario es para ellos? El tema de la soledad, ¿no?, de la distancia. Bueno, precisamente, la soledad es uno de los grandes temas para las personas mayores, el confinamiento tiene distintos efectos, la soledad y otros temas vinculados con la, digamos, el funcionamiento, la autonomía, mantenerse en un estado, digamos, de actividad, permite también mantener autonomías, la actividad cognitiva funcionando. El Centro Internacional sobre el Envejecimiento de España habla de cuatro grandes, digamos, beneficios que trae la tecnología en particular, y es la mejora de las capacidades cognitivas, porque adquirimos una nueva habilidad, la disminución del sentimiento de soledad, que como bien decías, en la pandemia se acentuó muchísimo, y por otro lado, las nuevas oportunidades para ampliar horizontes de conocimiento, porque podemos aprender muchísimo en las redes sociales, y además incluso sostener y ampliar el rango de relaciones que tenemos. Entonces, realmente en la pandemia lo que hemos visto es, después del rango de 19 a 29 años, el segundo, digamos, grupo etario que aumenta el uso del celular es el de los adultos mayores de 60 años. Al principio, evidentemente, buscando información sobre qué era el COVID. Y hoy, teniendo una participación en un montón de aplicaciones, en las redes, muy interesante, el Plan Ibirapita, aumentó también la cantidad de personas que utilizaron los dispositivos o la página web del plan, y realmente redoblaron los mayores un esfuerzo de estar conectados, porque era la forma de estar justamente conectados, de estar con la familia, de enterarse qué pasaba. Más allá de los medios tradicionales en los que quiero destacar el rol que han tenido ustedes, los comunicadores, los medios de comunicación de Uruguay, que han permitido que tuviéramos certeza sobre lo que se nos informaba por las redes a veces. Claro, también supongo que enciende algunas alarmas, porque al tener que hacer algún tipo de prácticas que antes hacíamos presenciales vía tecnológica, los expone también a los adultos mayores a algún tipo de estafa, o incluso de errores a la hora de hacer alguna compra. ¿Cómo podemos prevenir eso? Bueno, hay dos cosas importantes que en este sentido me gustaría destacar. No están más expuestos los mayores que todos los demás, porque a veces esto implica que tengamos miedo de entrar en una red social o a internet o compartir un WhatsApp. Pero sí hay que tener mucha alerta. Primero porque hay menos práctica. Los mayores tienen menos entrenamiento en esto. Igual que nosotros nos podemos equivocar y poner sal o azúcar de más en una receta si no cocinamos seguido, bueno, nos puede pasar lo mismo con las redes sociales y con la computadora o con el celular. Entonces, la práctica en esto es importante. A veces los mayores tienen menos práctica y fruto de eso confiar más en el medio de comunicación. Antes era más raro hablar de noticias falsas o de una estafa vía internet. Había estafas telefónicas y las sigue habiendo. Y me gustaría así también decir que, si bien no es el foco de esta reunión, sí es que ahí hay todo un tema para trabajar, ¿verdad? La estafa telefónica, las personas mayores, sí son objeto de muchos timos en ese sentido que llegan a través del teléfono. Pero yendo a lo que es la parte, digamos, digital, hay algunas cosas que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, yendo a esto que me decías tú, ¿no? Bueno, ¿cuáles son como los tips o dónde poner foco? Hay tres cosas importantes que tenemos que cuidar y atesorar muchísimo todos. Los datos personales. Uruguay no tiene una legislación muy restrictiva ni con demasiada, digamos, sanción frente al uso de los datos personales. Entonces, realmente allí hay un riesgo. datos bancarios y dentro de los datos bancarios las tarjetas de crédito. A veces tenemos una tarjeta de crédito subido a una plataforma como la de Taxi o la de WhatsApp o alguna otra que nos implica tener una tarjeta de crédito. Bueno, tengamos una tarjeta de crédito de estas que el banco nos puede dar con poquito saldo, con poquito crédito, digamos. De manera que si algo sucedió ahí, el riesgo de perder nuestros ahorros sea mínimo. Datos bancarios nunca. El banco nos va a pedir un dato urgente ni por mail ni por teléfono. Entonces, cuando tenemos la duda, tenemos que ir a la fuente. ¿De dónde salió esta comunicación? ¿De dónde me quieren vender algo? Entonces, lo que tengo que es ir a consultar al lugar de donde se supone que proviene la información. Es un dato de salud y acá estamos mezclando desinformación y estafas, ¿verdad? Que son cosas distintas, pero corren más o menos por el mismo camino la solución. Y es estar atentos, no tener miedo, pero estar atentos. No hay premios por internet, no nos regalan cosas porque sí. No aceptar nunca nada si no sabemos que hemos participado de ese concurso o estamos participando de algo o que la fuente de la que proviene tenemos absoluta certeza que es esa. ¿Cómo tenemos certeza? Repreguntando. ¿Cómo? ¿Por la misma vía que no llega el mensaje? No. Llamamos a nuestro familiar, llamamos a nuestros hijos, les preguntamos lo que está pasando, aun cuando sea un momento en donde nos dicen que han secuestrado a alguien que es lo que también ha pasado, ¿sí? O que hay que cambiar el dinero ya porque cambia el tipo de moneda. Cortamos el teléfono a quien nos está llamando, cortamos esa comunicación online y nos ponemos en contacto con nuestra teléfono o con nuestra vía de contacto con la persona de confianza para que nos ayude, con el banco para que nos dé más información. Y si esta información está en internet, es importante que busquemos en varios lugares de internet para confirmar que la noticia puede ser verdadera. Y fundamental, ¿dónde estamos mirando esta información, verdad? En la página oficial de esa organización, en la página oficial de la empresa. Aún así, a veces sabemos que las estafas o los hackeos pueden ser sumamente profesionales. Sí, inclusive... Perdón, Rosario, sí, inclusive ayer salió en la noticia que habían hackeado el mail del Ministerio de Salud Pública, ¿no? El director del... Sí, el director de salud. Casualmente. Pero vieron lo que es, ese es un ejemplo perfecto. ¿Qué sucedió? Bueno, sale lo de esto, a mí me llega, mi mamá me lo manda en un WhatsApp, inmediatamente digo, ¿está segura que esto es cierto? Déjame chequear. Me pongo a chequear y empiezo a buscar en la fuente fidedigna si había sucedido. Una de las fuentes fueron ustedes, el informativo, en donde estaban el informativo, los medios de comunicación, en su mayoría en Uruguay, son absolutamente confiables, han cumplido un rol en la pandemia, que aprovecho a agradecerlo, porque ha sido fundamental para realmente confiar y escuchar información seria, contrastada, ¿verdad? Verás. Además de Telemundo, los diferentes noticieros, Ministerio de Salud Pública, ¿no? Hace, Ministerio del Interior, siempre van a estar ahí con la información, si hay algo importante que informar, va a estar ahí. Si no está, desconfiar. Desconfiar. Y en todo caso, preguntarle a alguien de confianza, que esté más acostumbrado a esto, incluso si alguien los cuida, que esa persona que los cuida llame. el Ministerio del Interior tiene un departamento que es de delitos informáticos, en el caso que tengamos dudas y no lo hayamos podido resolver, hay número de teléfono, se puede ir por internet o se puede ir personalmente. O sea, las vías para que bajemos, reduzcamos el nivel de riesgo existen, ¿sí? Y es importante eso, no confiar de primera y esos tres datos, cuidarlos muchísimo para que el nivel de riesgo sea el menos posible. Claro. Rosario, ¿es importante también que los familiares más jóvenes se involucren en enseñarles la tecnología, tener la paciencia, los tiempos para que ellos aprendan? Absolutamente. Primero es un espacio de encuentro entre los más jóvenes y los más grandes, sobre todo si hablamos de nietos y abuelos, pero no es necesario tener la filiación parental, digamos, para disfrutar de ese espacio con un mayor. Y los mayores disfrutan muchísimo conversando con los jóvenes. Hoy, y acá hago una apelación casi personal, ¿no? Hoy no estamos yendo a ver a nuestros abuelos, nos lleva el tiempo del recorrido del omnibus o de trasladarnos y estar un rato con ellos. A veces son los síntomas cinco minutos que nos graban un WhatsApp. Y sí, en general los mayores graban WhatsApp más largos que los más jóvenes porque vienen de otra forma de comunicarnos, ¿verdad? Entonces, o les enseñamos a hacerlos más cortitos, pero tomémonos esos cinco minutos que antes eran una pequeñita parte del tiempo que nos llevaba a llegar a la casa. ¿Qué balance haces del plan Ibirapitá? ¿Te parece que habría que extenderlo? ¿Qué funciona? Es un plan que nosotros creemos desde Astur, estamos en comunicación con Ibirapitá que está haciendo en este momento algunos cambios porque se ha trasladado a la órbita del BPS. Ibirapitá es una herramienta fantástica, tiene más de 250.000 dispositivos, o sea, hay una forma de llegar a los mayores del Uruguay fantástica y además hoy en día es una herramienta abierta a que la utilicen todos los mayores. No, tienen libros, actividades, pienso en todos esos adultos mayores si hoy en medio de esta pandemia sin esa tecnología de repente realmente habrían quedado desconectados del mundo. Absolutamente, no solamente tiene allí mucha información ya preseleccionada, en realidad si la buscamos en internet a veces la encontramos, pero lo bueno de Ibirapitá es que está pensado para los intereses de los mayores. Se les ha dado una cantidad, yo no soy experta en Ibirapitá, ¿verdad? Pero se les ha dado una cantidad de gigas ampliado para que tengan autonomía y no necesiten pagar el servicio de internet aparte, entonces hay una cantidad de gigas disponibles para que utilicen la tablet. Aquellos que no son beneficiarios por temas vinculados al ingreso pueden entrar por internet. Los servicios de Ibirapitá están abiertos a todos. Las redes sociales de Ibirapitá están abiertas a todos. Nosotros también disponemos en nuestras redes sociales de contenido y aparte una vía de comunicación directa para que nos pregunten y les podamos resolver dudas. Hay muchos recursos hoy en la red, sin duda, confirmando lo que decís, Ibirapitá es una herramienta que vale la pena seguir apoyando, que sabemos que el gobierno lo está haciendo y está en un proceso de revisión justamente de, bueno, para dónde va, con qué tipo de contenidos y la idea es seguir acompañando estos nuevos tiempos porque estamos de acuerdo que los tiempos cambiaron para todos. Sin duda, y qué admiración, admiración totala también como de cómo se han adaptado todos los cambios, porque hay que adaptarse también. Sin duda. Mirá, yo ayer pensaba desde qué año, nunca había hecho esta cuenta, desde qué año los mayores, cuándo llegó Internet y qué edad tenían los mayores cuando Internet llega al país, ¿verdad? Y las personas que hoy tienen más de 65 años nacieron entre más o menos 1920, porque tenemos muchos mayores en el entorno de los 100 años, y entre 1956. Imagínense que Internet llega al Uruguay en el año 94, pero sobre el 2000 es cuando empieza a estar más vinculado a toda la actividad laboral, hogareña y tal. Había mayores que hoy tienen 80 años, que en esa época tenían ya 60 años. Claro, claro. Ya habían salido de la actividad laboral prácticamente ya, todo su aprendizaje había sido analógico lo que llamamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a admirar? Además de la cantidad de cosas que han pasado, que les nacieron en 1920 han vivido de todo, guerras, inmigraciones, entre guerras y el cambio tecnológico más bestial de la historia. Así que bueno, si serán resilientes, adaptables, lo que hay que hacer es salir de los estereotipos, apoyarlos, estar con ellos y ellos mismos, o sea, los mayores, tengan confianza que lo pueden hacer despacio, por etapas, yendo a algunas redes primero o oyendo algunas aplicaciones primero. No todo último. Claro. Rosario, muchísimas gracias por esta nota y felicitaciones por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias a ustedes y como les decía antes, felicitaciones, agradecerles el trabajo que hacen y bueno, y nada, ahí en Astur estamos a disposición para que nos pregunten, que nos consulten, síganos en las redes sociales que allí también dialogamos con nuestros seguidores y nada, invitados a las actividades que hacemos que también las comunicamos por ahí y que seguiremos trabajando fuerte en esta temática que además de que nos importa, nos gusta muchísimo y vale la pena. Se nota, muchísimas gracias Rosario, besos. Un abrazo, chau, chau. Chau. Bueno, tenemos...